Como considera, la Junta de Castilla y León no está dando suficientes datos con respecto a la construcción del nuevo hospital. Aseguran que su puesta en funcionamiento está invadida por la oscuridad y la confusión. Piden mayor comunicación por parte de la Junta y que ésta se reúna con los representantes de todos los servicios del hospital para decidir sobre los espacios y el equipamiento. ¿Por qué no nos explican lo que van a hacer? ¿Cómo es posible que esté acabándose el hospital sin que sepamos nada, ni de cuándo ni de cómo? ¿Cómo es posible? Aquí se va a aprobar con una manera de gestión que parece que se utiliza en otras partes, con resultados que unos dicen que son excelentes y a nosotros nos parecen catastróficos, pero en Castilla y León no se han atrevido a ponerlo en funcionamiento en ninguna otra parte. Seguramente que ellos tienen temor a que esta fórmula que ya eligieron sea un desastre.